Saludos amigos y bienvenidos por acá un video más a este de mi canal que es Cristian Resguardo En esta ocasión plebada les traigo un video pues totalmente diferente a todos los que les he traído Pues muy distinto porque la neta ahora si en si no tenemos un plan estructurado No sabemos que va a salir pero pues sabemos que va a haber la madre barco torreo En esta ocasión plebada pues como en la mayoría de mis videos no me encuentro solo En esta ocasión quiero presentarle por acá algunos camaradas, algunos compañeros por acá de mi agrupación Que la neta no creo que los conozcan en este canal Pero ya han salido por acá en otros de mis videos y aquí se los voy a mostrar uno por uno para que se presenten Guache plebada aquí está el más nuevo por acá la agrupación el compa Abel Pero también como conocido a ver en el bajo mundo de las redes sociales Como el Capi Pérez Ay no más a ver vamos a poner una foto del Capi Pérez aquí a un ladito así se parece Pon un pasito de la hora feliz A ver compa Capi a ver dígale plebada que show como está usted aquí en la agrupación Cuanto tiempo tiene aquí Pues tengo alrededor de tres meses si no me equivoco y pues la neta está a gusto Está chido el cotorreo Fierro pues ahí le estamos dejando las redes sociales de mi compa Capi Por este lado tenemos a Cristian Piso Peraza No crean que es un fantasma Aquí está Me fui un ratito nomás pero aquí ando Aquí anda de vuelta Como Cris Angel volvió a la tumba Mi chiquito está en culero pero yo sí lo quiero Ahí está mi compa Yochi baterista de la agrupación de Grupo Resguardo Por este lado tenemos El que está más garañón de todos los grupos Ahí adelante el que se más lleva y no hace nada Por este lado tenemos a Piso 47 Conocido en el bajo mundo como el Jackie Prieto Ahí nomás Copa Juaco por acá Cada vez Te presumo como un loco te menciono todo el día Ahí quedó mi compa Juaco Díganle ahí nos vamos a ver ya saben yo voy a ir como el doble de él Todo tranquilo Todo tranquilo Saben que tengo el estilo y el flow Por este lado está por acá mi carnal mi hermano Aquí andamos colaborando una vez más para el canal del Cristian En todos los videos sale este vato Pero ni pedo Así es aquí soy como el padre de jeringas en todos lados estoy Ahí está mi carnal bajo sexto segunda voz de la agrupación Al igual que el compa Abel también segunda voz Y compa Juaco nos dijimos que eras tú de la agrupación Pues yo voy a ir a la cantada Cómo no A él le hacemos la cantada en la resguardiza Ahí para que vayan a checar todos los pinches corredones que sacamos de la canción Leves pues en esta ocasión la neta vamos terminando nosotros de ensayar No les quise mostrar el ensayo del grupo porque pues es muy tedioso Y la verdad no se escucha también porque el ensayo más que nada es con una bocina pequeña Algo leve pues Y vamos a estar tocando la misma, la misma, la misma canción Y dije no mejor ya que terminamos el ensayo por acá pues grabamos algo Guachen los planes son los siguientes No como les dije al principio no tenemos algo claro que hacer Pero ya nos decidimos por acá platicando entre todos Vamos a ir al mentado para el sushi La verdad yo ya lo he probado Sinceramente a mí sí me gusta machín Es un sushi de aquí de Culiacán, Sinaloa O mejor dicho del salado Pero está instalado aquí en Culiacán, Sinaloa La neta está bien bueno el sushi Pues igual es muy famoso por acá en el mundo de las redes sociales Porque el dueño por acá es youtuber también del compa Miguel Ax Sinceramente yo el viejón lo conozco de vista Porque me ha tocado verlo ahí Pero no me ha tocado platicar con él ni nada Y pues vamos a ir a probar su sushi a ver qué sale La verdad pues sí me da hasta cierto punto vergüenza Pero como estos vatos pues son, se dedican a este mundo las redes sociales Pues sí me da como ciertamente vergüenza Y pues yo no me dedico a este rollo del YouTube Pero me gusta pues más que nada cotorreo Pero pues vamos a ver, vamos a darle la vuelta por allá Vamos a probar el sushi, vamos a calificarlo Le vamos a decir sinceramente lo que nosotros pensamos de él De igual manera yo ya les dije por acá que a mí sí me gusta Pero pues los plebes no sé si ya lo probaron Vamos a jalarnos Y pues de igual manera vamos a jalarnos también a grabar unos videitos A ver qué resulta pues, ánimo Guache plebes, somos tan unidos que vean mira Cómo venimos aquí chobolita Arriba la reguardia y zapa, ¿eh? Por eso le gustó el grupo al plebón por cómo lo llevaron Ya se clavó, ya se clavó Pide el favor que agarremos la calle con más tope Se va a ir hasta el tope con reguado Plebes tenemos una pequeña discusión antes de llegar al Palsuchi Porque este vato pensamos que es muy fanático del Panther Bellico Y yo le tengo una pregunta aquí frente a cámara Nomás no te rías, si te ríes quiere decir que sí A ver No te ríes, no te ríes, la cara de mis compas Eh wey Si el Panther Bellico te dijera, eh wey te quiero dar un beso, ¿aceptarías? La neta A ver, si te ríes quiere decir que sí No mames, no mames, no mames, ¿por qué se ríes? Si el Panther Bellico te dijera, eh wey ven para acá, te quiero dar un beso, a ver A ver, si te ríes pierdes A ver, si te ríes pierdes ¿Volte a ver? Salió, madre Ahí está A ver, qué culo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Qué joto, a ver, a ver, a ver, te está riendo machín De agrapa no Muy buena Ah, de agrapa, interesado Ah, si por un corridito del Panther Bellico si te dejas un besito pues Ah, qué verga Un corrido, un corrido Oh, qué verga Por un corrido que tanto llegarías No, un cachete, un cachete Es la boca, no, de piquito Qué bonito estás, bro Un besito de boca de piquito Ah, un corrido como el lomitote que te hagan Ah, y el Oscar de la zapata y la verga Ya mire este clip en TikTok que diga si mi compa te he enamorado del Panther Bellico Panther, si me haces esto, me enviamos a hacer por Instagram Tírame un 10, Panther Bellico Bueno, hacemos colaboración Intercambio de besos No, pero se puso rara la cosa, ya mejor los dejo hasta que lleguemos Pues ya andamos acá adentro en el Palsuchi, me está, wechen adentro de la rodacita aquí conmigo, miran Ahí están los players Aquí andamos ya dentro del Palsuchi, ya estamos pensando qué vamos a pedir, no sabemos todavía Wechen, aquí atrás está una paredzona, pues ya me imagino que la han visto en otros videos Con varias personas por acá, importantes que han venido acá al Palsuchi Eh, wey, la neta, yo no voy a descansar hasta que ahí diga Oscar Montes acá atrás, wey Pues ya lo me escribí Tiene que quedar plasmado aquí, porque es un honor para el Palsuchi Y tener una amiga aquí en su restaurante No, hombre, wey, te fuiste, wey No te lograste No te lograste, wey, ya te mire bien, wey, la neta, no te lograste, wey Tinta más a detalle por acá la pared que les estaba hablando A ver a quienes se ubican, a ver a quienes por acá de los youtubers, artistas por acá que han venido Reconocen por acá en cuanto a los nombres Y en este lado pues está esta paredcita que por la neta pues también ya la han visto por acá en fotos y eso Ahí están las placas de algunos youtubers también aquí relacionados al Palsuchi Reven watching, les estoy diciendo del CopaJuaco una propuesta, watching este video Algo bien Joco, tienes que hacer esto algún día que andemos por aquel lado, ¿no? Cincho Queda firmado que cuando crucemos el primer en el lado que veamos va a ser para bajarnos a comer y pedir el micrófono Ya está hablado ¿Seguro? Segurísimo Algún día vamos a andar allá, algún día Un día cuando andrá allá va a ver Esperemos que se haga muy pronto, yo que quiera, tenemos la fe por acá CopaJuaco Va a ver que sí, va a ver que sí ¿Se va a subir por acá el canal de YouTube? Claro que sí, también se va a subir para que la gente vea que cumplimos. El primer día que veamos un niño y nada, enfrente nos vamos a bajar nomás. Está firmado aquí, está firmado. Mira, ahí anote. Plebe, pues guachen, ya probamos el tecito. La verdad es que como les dije, yo ya lo había probado. La verdad que está pasadísimo. El alza, a mí sí me gusta más ching. ¿Cuánto le pones al té? No, 10, está bien ten rico la neta. Yo soy chique un pal té, pero usted está ahí. ¿10 de 10? Yo también le pongo 10 de 10. ¿Tú y yo ching? ¿Cuánto? 10. La tecisa está bueno. ¿Cuánto? Ahorita vamos a ver un 10 sol, cómo no, ahorita vamos a ver el... Ya hasta la mesa le dio a probar, Juan, güey, yo tiré el té aquí. Tanto que hasta lo tiré. ¿Tú, güey, cuánto, Capi? 1.9, para dar a mucha gente. Es de gusto de exigente, ¿tú qué? Me copió, güey, vecino, 1.9. Pero... 9, 9... 1.7. ¿Qué mamón? 10, güey, una vez. 1.7, porque le falta... A ver, di por qué, di por qué, a ver, ¿qué le falta textura? A ver, di por qué, di por qué, a ver, ¿qué le falta textura? Sí, cierto, güey. Porque está muy dulce, Juan. ¿Para ti está muy dulce? Sí, está muy dulce. Se va a dar diabetes. A ti, güey, Capi, ¿por qué no tiene 10? Pues, pues, se le mamó, no, madre. Con esta abuela, con eso, con esa aplicación. Llegó el primero, Rosita, voy a echar algo bien. Es el pan Miguel Axe, el que llegó por acá. Ahí lo va a probar este vato, ahorita que lo califique por acá. A ver, ¿cómo está? Las ollitas algo bien, tienen, se me han atojado, les... No más. Ahorita, pues, a ver que lo pruebe, pero, pues, lo voy a ir mostrando, a ver. Es, pues, un sushi por acá con... ¿Qué retinado? ¿Qué trae lo que retinado, Ani? No sé, trae camarón. Camarón y res. ¿Camarón y res? Ahí está, ahí al día dos y probó por acá el viejón, por acá el trabajador de aquí del pan sushi. Lo tiraste. Se me atojó, como así hizo, ahorita lo voy a probar. Aquí llegó el mío clevada, el topping es de tocino y de res, algo bien. Se llama pal huarache, el que pedí yo, se llama pal Miguel Axe. ¿Ya lo probaste, man? Ya, está bien perro, la neta. ¿Sí? ¿Lo recomiendas macizo? Sí, pídanlo, la neta, cuando vengan, está ahí el ritmo. ¿Cuánto le pones? Simpa, simpa. ¿Simpa dirían ellos mismos? No, un Diego, un Diego también está ahí. ¿10 de 10? La neta, algo bien ir al pal Miguel Axe, ahorita que probé yo el mío les digo. Treves, aquí le llegó también a mi copa el Capi. ¿Cómo se llama, güey? Palperron. ¿Palperron? Palperron, palperron. Palperron, palperron, ahí está. Ahí está, Irene. Salgo bien, se mira perro, también ahorita que le pones le digo cuánto, le pones calificación por acá a mi copa el Capi y también le pongo yo el mío. Estoy también, ¿cómo nos corrieron? ¡Eh, burro! Yo, yo lo pedí, yo lo pedí, yo lo pedí. ¿Aquí no lo pases, man? Eh, ahorita nos corrieron, que no podemos grabar, que no, que para no vale roño, va. No, no hay pedo, pura cura, la neta se porta camarada por acá. Sí, mamá, como les digo yo, cada rato ven con la neta, soy cliente frecuente, nunca me he animado a grabar porque, pues, la verdad, solo me da un poquito de placa. Ahorita que vine por acá con la neta, me animé a grabar y la neta, por la neta, son camaradas, la neta se portan chino todos los plebios aquí. Y, pues, vamos a probarlo, aquí tengo ya preparada esta madre. ¿Cuánto les pongo? Que, como les digo, ya hice trampa porque yo ya lo he probado. Miren. Vamos, Ricky. Del uno al diez, del uno al diez. Un Diego, pa, un Diego, ya está comprobado, yo ya sabía. El Papa Cuarto pidió el pal tragón. Medio yakimenchi, medio tres quesos, tranquilito. Sepa, como que, ¿no tenías tanta hambre ahora, Papa? No, no, tranquilito, tranquilito nomás. Algo bien, ahorita que lo pruebe. Papa Capi, ¿ya lo probó usted? Ya, ya, ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Presentación, 10 de 10. Ay, ya, bestia. ¿Sabor? Sabor, 10 de 10. Textura, ¿qué es eso? No se pongan nerviosos por acá porque está mi compa aquí. No, no, no se pongan nerviosos por acá mi compa. A la cuenta que te va a estar cheve. ¿Tiene eso? El Capi, güey. El Capi Pérez. ¿Qué? ¿Se se padece? Ahí está el Capi, clubes. ¿Qué me tiró en el restaurante si no es tu amigo? Ya le puso, ya se te va a botar todo, a ver, ¿tú no lo pruebas? De una, pa, de una, de una. ¿Qué era? No lo grabé, güey, no mames. Por estarlo viendo en persona, no lo grabé. Ahí te va, ahí, güey. A ver, tú, Juaco, ¿cuánto? A ver, califica textura y todo el pelo, a ver, por favor. Mano. No, Juan, Juan. ¿Qué pasa la reganesa? Mira, el arroz tiene ciertas particularidades que... Ah, ya, ya. ¿Unos tonos? Vamos a probar el Jacky Meche. Bueno, califica los dos. Permítate que lo pruebas. ¿Tú cuánto le pones el sushi, pa? Presentación, está 10 de 10, la neta, 19 de un perro. ¿Lo demás? Sabor... 9. 9. 9, pegándole al 10. ¿Pero por 10, por qué 9? De crocante tiene... No, pero dime por qué 9. Porque nos corrieron. O así nomás. ¿Por qué nos corrieron? Porque nos corrieron. El Jacky Meche, la neta, el arrocito, está en el punto. El Jacky, el Jacky Meche. Pero fue para pegarle como una trozadita, así como agarrar un poquito de aguacate y... Y tampoco agarrar el arrocito y apagarle un gusto. Ay, papaya. A ver, pues el sushi y el Jacky Meche, calificame. No, fue un tropeo. Primero el sushi, ¿cuánto? La neta sí me gustó. ¿Cuánto? ¿10 de 10? 10 de 10. El Jacky Meche me gustó todavía más, la neta. ¿El Jacky Fe es más? Yo sí le voy más al Jacky Meche. Fierro. Lo meto. Al tocayo, al tocayo, al Jackie. A mí sí me gustó a Jackie Prieto, ya te lo sabes. ¿Tú, Juaco, cuánto le pones al pal rojo? Juaco, 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 Juaco. No caerme la cara. Juachi, Juachi. ¿Cuánto le pones para...? 10 o'on, está bien. ¿También? Sí, 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 sí. Ah, está bien. Eh, no sé, está comprometido para no... ¿Todo bien? Eh, ¿me pones aquí en palita? Estoy bien. Gracias. Es todo, pues. A ver, lo están solicitando, pues, a ver, que se vente una rola. A ver, ¿cuál va a gastar? Proximo, machito, proximo, machito. ¿Por qué solo los tontos se enamoran igual que yo? Con una mirada, con una sonrisa, Issa, le acalló... A ver, un beso para romper el señor, soy cómodo. Beso de tres. Deberíamos besarnos para romper la tensión. Breves, hicimos una dinámica por acá que el mesero eligiera a la persona que va a pagar y le llegó por acá la cuenta a este vato. Estoy muy animado, planeta. Si supieran que no traigo ni cagada en las tripas. Aquí está ya la cuenta, pleba de la neta, guachen. Aquí está. Sinceramente, para la calidad de sushi, lo bueno que está, el tamaño, no se me hace nada caro, la verdad. Está recomendadísimo de todo a todos. Breves, pues ya grabamos unas cuantas cositas, grabamos un TikTok y grabamos también como un tipo de sketch ahí para el Face y para TikTok. Y ahora sí, vámonos, ya es bien tarde, la neta, pero pues hay que ir a agarrar cura, a ver si alcanzamos a jugar un poquito de olivol, porque pues la neta, es hora que no se me baja la comida, no más panzón de lo normal, hijo de su perra madre. Vámonos. Brevada, pues llegamos aquí a la cancha, guachen. Aquí está, la neta, pues hay muy buen paisaje aquí. Aquí pueden ver el puente enero aquí de Culiacán. Está la canchita bien iluminada, está todísima madre. La verdad, este parque, pues creo que no lo cierran. No pasa que ahorita nos saquen, pero ahorita, ¿qué hora será? A ver, déjenme checo rápidamente el reloj. Son las 11.22 por acá de la noche y pues vamos a empezar a jugar, a ver cuánto aguantamos, a ver qué tanto se puede y pues como les digo, a ver ahorita si ponemos algún retito o algo, pero ya anda aquí la plevada lista para comenzar y vamos a darle pues. Unos momentos después. Breve, pues se cancela por acá la jugada, la neta, pues se entiende, se entiende, porque pues la verdad, ella es un poquito tarde. Yo pensé que ese parque no lo cerraban, pero aquí llegó pues un señor oficial a llamarnos la atención, o sea, o no regañarnos, pues nomás nos dijo que pues la verdad pues ya es tarde, que pues el parque lo cierran. Yo pensé que no lo cerraban, pero pues ni modo. La neta, no sé si vayamos a ir a jugar a otra parte, pero pues vamos a retirarnos de aquí, del parque acuático. Aquí estaba el 100 porque estaba la red city y todo lo que le estaba mostrando. Más tardamos en marcarla, pero pues ni modo, no pasa nada, hay que acatar las órdenes y pues a darle. Pero verdad que es normal eso, llevar como una lista de con quienes has estado, pues dicen que no y yo para mí es lo más normal del mundo. ¿Cómo, cómo pa? ¿Usted nunca documentó eso? ¿De las mujeres con las que te metes? Sí, de las mujeres con las que has estado. Porque yo digo que por salud hay que tener una lista en control de con las que has estado. No, por cada quien, no, pero ahí yo lo veo como más control por vanidad tuya, es que yo también, muchas veces uno no tiene internet pues y la memoria, uno cierra los ojos y dice, ah, me voy a acordar de eso. Por salud lo más viable es saber por qué te vas a meter. Eso sí. No con cualquiera y... Pero imagínese uno conoce a una muchacha en la noche, ni modo que le pida, oye, ¿tiene la cartilla de vacunación o acá? No, 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 no sabe uno qué va a andar, ¿por qué te vas a meter? Oye, pa. Pues no le va a hacer nada, no, pero va a saber quién fue. Pa, con todo respeto también pues la enfermedad es una cosa, pero imagínese pues que se salga... ¿Un Cuaco Junior? No, 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 eso no. Que una morra que a la hora de acá y allá que salga con palanca al piso. Ay, no, 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 cuidado con eso, gracias a Dios nunca nos ha pasado eso, pero... Ojalá nunca nos pase, la neta, porque no sé cómo reaccionaría, la neta. Está canijo, por eso mejor, hay que portarse bien, pa. Hay que portarse bien y hagan una lista para que lleven un control. Leves, pues la verdad ya buscamos varias canchitas para que se armara pues lo que teníamos pensado, pero pues no, yo pienso que se va a cancelar y va a quedar pues pendiente para otro video. No puedo comer. Ya ahorita, ¿qué horas serán? Son las 11.55, ya es tarde, ya la neta. Pues Dios por algo no quiso que se hiciera por acá esa madre. No querían que fueran para la Ouija. Después se arma, después se arma. Lo que teníamos pensado hacer era que el que perdiera jugara a la Ouija junto con mi compa de los escalantes, pero pues ni pedo, va a quedar pendiente todo ese rollo. Y pues yo creo que este video aquí lo vamos a dejar. No, no, próximamente con un video más. Aquí voy a dejar que la plebada se despida. Vamos a estar pendientes ahí para que se suscriban al canal de mi carnal y chequen todos los videos que vamos a subir. Igual para que se suscriban al canal del grupo Resguardo TV. Se viene mucho contenido perro para el canal. Estamos. Compa, jugar cor. Plebada, pues ni modo, no se hizo que perdiera aquí mi compa para que jugara a la Ouija ahí con mi tampa Lalo. Pero pues ya saben, ya tienen el pendiente, luego se va a armar para que ustedes decían aquí quién es el que se va a meter, quién va a ser el bueno que va a jugar a la Biblia. A la Biblia, ando un nava lindo, fega, loco. A la Ouija, arriba el 6 de la Biblia, ánimo. Ahí estamos, plebada. Ay, que te lo sí, coquen, güey. No se hizo la jugada de Willy Won, pero... Queda pendiente, queda pendiente pa. Sí, queda pendiente pa la otra en el pedo. Pues ánimo, plebada, si les gustó este video, me lo jodan saber por acá abajo en los comentarios, no olviden suscribirse por acá a este canal. Próximamente, como dijo mi canal, si vienen cosas perras, en el canal del grupo también, pues ahí estamos subiendo música, los vlogs van para este canal. Y pues aquí vamos a estar pendientes, nos vemos próximamente con un video más. Ánimo.